Ya ese señor no puede estar aquí, en el gobierno, pero hay que saber, hay que investigar, ofrecemos eso. Voy a pedir información, pero no queremos tener malos funcionarios, vengan con malos antecedentes, no queremos que trabajen en el gobierno. ¿Qué pasa? Es interesante esto también que lo sepa la gente, es muy grande el gobierno, por eso cuesta también moverlo, por eso hablo del elefante, reumático y manoso, que nos dejaron, además, nos dejaron postrado, echado, y ya lo paramos, pero todavía falta que camine con prisa, aunque estoy todos los días pendiente, porque no me gusta delegar. Hay cosas que son básicas, estratégicas, que tengo que estar pendiente, porque aquí me entero de cosas, ustedes me ayudan, que son mirones profesionales.